No reniegué de los vientos que pasan como si nada desenredando coirones cuando sus fuerzas desatan y refugiate no más del laud y atrás de la mata. Allá se van las ovejas, va el tiempo de señalada con un mordisco en la oreja y el viento en sus cuatro patas buscando pa' rinconarse el laud y atrás de la mata. El hombre sabe de campo y el campo no oculta nada el más sabedor se pierde como decía mi tata si no es capaz de encontrar el laud y atrás de la mata. En cuestiones amorosas conviene no elegir nada más vale un rancho sin techo y una cama de tres patas que dormir al aire libre del laud y atrás de la mata. Si te pican las avispas, la cara y hasta las manos los brazos, las pantorrillas, las rodillas y las patas que no te agarren de abajo del laud y atrás de la mata. Siempre supo destacarse mi orgullo de patacón siendo puro corazón por cada piedra me ata la ternura de una flor del laud y atrás de la mata. Yo también en un apuro supe andar desesperado corriendo de lado a lado no me alcanzaban las patas para encontrarme agachado del lado de atrás de la mata. Si aparece una osamenta de cristiano o animal se espanta tal más vagual sosteniéndose en dos patas si hubiera un indio entrerrado del laud y atrás de la mata. y ahora sí. Gracias por ver el video.